Cuatro minutos, ahora les contamos que un parque infantil en el barrio de San Juan, en el centro de Quito, está en muy mal estado. Los juegos infantiles y las luminarias dañadas, lo que ha ocasionado que se vuelva un lugar bastante inseguro. Los vecinos están solicitando el arreglo de este espacio. Juegos infantiles destruidos, luminarias rotas, hierba crecida y una pileta llena de basura. Así se encuentra este parque infantil ubicado en el barrio de San Juan, centro de Quito, que fue inaugurado hace aproximadamente dos años. La última vez fue la remodelación del parque, que se hizo el parque, y en verdad el parque no tiene los dos años y esto ya no sirve. Usted como ve, señorita, el parque ya no tiene algunos juegos que están ya inservibles. En la parte de abajo igual hay algunos juegos que ya no tienen, no sirven para nada. Dicen los moradores que el mal estado del espacio verde se debe a la falta de mantenimiento, además que se ha convertido en el foco de inseguridad del barrio. Hay colchones y ropa, que da a notar que hay personas que duermen en el sitio. Parece que por la noche los problemas de que vienen a dormir aquí, gente que no tiene donde dormir y parece que ellos son los que nos están destruyendo. Temen acudir a este espacio de esparcimiento por miedo a ser asaltados. En el parque también están funcionando los bebederos de agua y parte de los juegos infantiles dañados están en el mismo parque, ubicado en la calle Tegucigalpa. Gran tristeza al ver que una mañana que veníamos como siempre a hacer nuestros ejercicios, nuestras caminadas, ver que las lámparas no desaparecieron, sino que estaban amontonadas por un lado o por otro lado. Esperan una pronta respuesta de las autoridades competentes para recuperar su parque y volver a realizar actividades en familia, informó Priscila Cadena.